Acaso existirá un amor inmortal, por el mundo estará y lo voy a encontrar. Los Caballeros del Zodíaco, La Saga de Aves, El Santuario. Mis Lágrimas son una canción, adentro de mí llegó el dolor, el robo de mi corazón. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta oscuridad? Creer en vivir más allá de la adversidad. Aún puedo sentir como si estuviera allí, por el mundo olvidará. Su amor era inmortal, cuando tuvo que marchar, se llevó mi corazón, no lo puedo olvidar. Su recuerdo es mi dolor, no acepto que ya no esté, por el mundo lo he de encontrar. Mis sueños me llevarán a mi amor inmortal, ni es fácil lo fue, pues mi sol no regreció. A la luna le pidió, de llamar a su dolor. El destino lo traerá, muy pronto a mi mundo él volverá. Sé que ni piensa dónde sea que esté, esto es más fuerte porque es amor inmortal. Gracias. Gracias. Gracias.